Cracks, si no le dan like es porque son unos tacaños de like, denle like y suscríbete. Cosas laborales chicos y obviamente casi no tendré tiempo pero voy a dedicar todo el tiempo posible para ustedes, para entretenerlos, para ayudarles a ser mejores jugadores en Free Fire y para crecer como comunidad chicos. En el video de hoy muchachos van a encontrar un video que acaba de subir Cuba en YouTube, el vendedor creador más famoso de hacks de Free Fire chicos y de todo YouTube, la plataforma de YouTube chicos. Así que me pareció muy chistoso este video y lo quise resubir aquí en mi canal porque es que Garena acaba de hacer unas cosas muy buenas, obviamente acaba de banear muchos, muchos hackers, les acaba de suspender la cuenta permanentemente pero dentro de esos cayeron personas, jugadores que eran jugadores profesionales a nivel profesional y ya conozco a tres que les pasó, tres amigos que son jugadores profesionales de liga y todo esto que nunca han utilizado hacks, nunca, nunca. O sea, no tienen registros en sus cuentas de hacks y sus cuentas acaban de ser suspendidas nada más por tener un buen porcentaje de tiro a la cabeza chicos y lastimosamente me da causa risa porque pues con este video obviamente Cuba lo sacó y eso hace referencia a esto chicos y no les digo nada más, no les quito nada más tiempo y vamos a dar que corre el video chicos y espero les guste y le den un buen like. Efectos, Mauro. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Panko und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mirеров, Keiter, Jögle, Krebs, und Pockdorf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, jνño! ¡Gracias! ¡Gracias, jdj! ¡Mira! ¡Corre! bassar! Sie werden sauflet in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Wir über Felsen sind über den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!